Buen día para todos. En primer lugar, pues agradecerles por la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo en tan importante evento, el cual se denomina Implementación de una herramienta de software enfocada a la técnica de fisioterapia respiratoria denominada drenaje autógeno. De los autores Javier Pérez, Hernando Belandia, quien les habla, y Gladys Torres, trabajo que fue desarrollado en la Universidad de Pamplona con el apoyo del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Pamplona. Bueno, acá tenemos la agenda que vamos a trabajar durante la exposición. Bueno, entonces nuestro trabajo se centra en lo que es la infección respiratoria, ¿cierto? En este caso, pues es una de las causas más frecuentes de enfermedad humana. Existen diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria para aliviar estos síntomas, lo cual genera obviamente mejoría en su capacidad física, mental, social y laboral de cada paciente. La técnica de fisioterapia respiratoria de este trabajo, como lo hablábamos anteriormente, drenaje autógeno, es una técnica que se utiliza para la eliminación de las secreciones de las vías respiratorias. Es una técnica que consiste en respiraciones profundas, medianas y leves, lo que genera modificaciones en el ancho de los bronquios y posibilita este proceso. Entonces, esta curva, perdón, este trabajo, esta técnica se basa en esta curva que tenemos acá en el lado izquierdo. Esa curva tiene tres momentos. La primera es la de despegar, recolectar y finalmente evacuar las secreciones. Acá pues tenemos la oportunidad del trabajo en el sentido de que no hay un lenguaje común. La idea es que el paciente siga esta curva y digamos las referencias que le da fisioterapeuta de manera manual, ¿cierto? Lo que tenemos en esa curva, cada uno de esos segmentos que ascienden y descienden y se mantienen son inspiraciones o expiraciones, ¿cierto? Entonces tenemos expiraciones leves, expiraciones profundas, inspiraciones leves, inspiraciones profundas. Y de esa manera, manteniendo ese ritmo y esa forma de respirar, pues generamos la eliminación de las secreciones. Entonces, actualmente es un problema precisamente por eso, ¿no? Porque a veces el paciente no entiende hasta dónde tiene que inspirar, hasta dónde tiene que expirar y digamos la velocidad. Entonces, la idea de utilizar herramientas de visión artificial y procesamiento digital de imágenes es diseñar una herramienta en tiempo real, donde veamos sobre la curva en dónde está respirando, en qué parte de la curva está respirando el paciente. Muy bien, los objetivos del trabajo, pues inicialmente se hizo una revisión de antecedentes, tanto de la técnica como de lo que es el procesamiento y la visión artificial. La idea es, pues, implementar en software este trabajo, lo cual se hizo, y validar el sistema con algunos pacientes. Cabe recalcar que, bueno, digamos que el desarrollo del trabajo está en primera fase. La idea es poder mejorarlo cada vez más, pero digamos que lo que hemos conseguido hasta el momento ha sido muy interesante. Bueno, ¿cómo se hizo el trabajo? Acá tenemos un paneo general de lo que fue el desarrollo del mismo, el cual voy a ir describiendo paso a paso. Entonces, en primer lugar tenemos el paciente. En este caso, como les comentaba, estamos trabajando con visión artificial. En el caso de la visión artificial, es importante e influye mucho el ambiente, ¿cierto? No es lo mismo estar haciendo un proceso de segmentación en un ambiente muy ruidoso. O sea, que en la parte de atrás, si yo estoy haciendo la detección, en mi caso, hayan muchos elementos de diferentes colores y formas, lo cual me va a generar una imagen con muchos elementos. Lo ideal es una imagen, por ejemplo, con un fondo como el que tengo ahorita, ¿cierto? Con una pared blanca y uno tenga tantos elementos. Ya en esa futura versión del trabajo, la idea es que se puede utilizar en cualquier tipo de ambiente, pero bueno, inicialmente trabajamos con un ambiente controlado. La idea es que el paciente se coloque una bata, en este caso unicolor, puede ser blanca. Se diseñó una banda en la cual en el centro tiene un marcador. Ese marcador es el centro del trabajo, es el que vamos a identificar y el que va a seguir la respiración del paciente. A nivel de protocolo, definimos que ese marcador, pues, esté alrededor de un punto medio entre lo que es el ombligo y el mentón, ¿cierto? Cerca al diafragma, ahí podemos ver la cámara USB que utilizamos para el trabajo. Muy bien. A nivel del procesamiento de imagen y la visión artificial, pues, obviamente, en este caso, la cámara nos entrega una imagen a color, una imagen que tiene tres capas, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer una separación de canales, pasar de tres capas a una sola y con base en esas capas y algunas transformaciones poder encontrar una en la que nos facilite la segmentación del marcador, ¿cierto? Es una imagen que también está a niveles de gris, en este caso de 8 bits, donde el valor 0 es el negro, el valor 255 es el blanco y a partir de esa imagen, en primer lugar, aplicando el algoritmo de Otsu, para finalización, podemos ya empezar a separar esos 256 niveles en dos estados, donde queremos que el objetivo sea blanco y el fondo sea negro. Podemos ver que a pesar de controlar el ambiente, se va a filtrar algo de ruido y, por lo tanto, se aplicaron técnicas de morfología matemática, como es, por ejemplo, la erosión, la dilatación, el closing, el opening, etc., ¿cierto? En la cual podemos obtener resultados como los que vemos en la imagen, ¿cierto? Podemos eliminar el ruido, podemos hacer reconstrucción, en este caso, de la figura geométrica y, en nuestro trabajo en particular, lo que necesitamos es el centroide de ese marcador, ¿cierto? El centroide, pues, lo calculamos simplemente como sumatoria de filas y columnas de esa imagen binaria o esa imagen blanca, en este caso. Ese centroide es el que vamos a mapear a la curva de drenaje octógeno y vamos a poder seguir en tiempo real la respiración, la inspiración, la expiración y el mantenimiento de esos volúmenes. Muy bien, esta parte es muy importante, la parte de calibración, ¿en qué sentido? De que todos no tenemos la misma capacidad pulmonar, ¿cierto? No es lo mismo, hay pronto un niño, un adolescente, un adulto, un adulto mayor, una persona que haga ejercicio, una persona que sea de pronto sedentaria, una persona que fume, va a tener diferentes capacidades pulmonares. Entonces, si ponemos una curva general, seguramente todos los pacientes no la van a poder seguir. Entonces, ¿el proceso de calibración en qué consiste? En que cada persona va a ser una inspiración profunda y una expiración profunda. Con base en esos dos puntos vamos a poder dibujar en nuestra herramienta de software el patrón de cada persona de drenaje autógeno, ¿sí? O sea, garantizamos que él puede hacer inspiraciones profundas y expiraciones profundas. Muy bien. Con base en eso, entonces, ahora sí, con la segmentación que hicimos y la detección del centroide, hacemos el mapeo a esa curva, que es la curva roja que podemos ver. Entonces, la azul es la ideal del paciente y la roja es el seguimiento que él hizo. Entonces, podemos notar que, por ejemplo, en este pico, digamos, el ascenso fue importante en la inspiración, pero la expiración era más rápida para que la técnica se hiciera de manera adecuada. Entonces, ahí es donde el fisioterapeuta puede empezar a corregir el ejercicio. Y también que el paciente de pronto en su hogar puede ir haciendo la curva y tenga un mejor panorama de cómo lo está haciendo. A nivel de resultados, bueno, podemos ver, digamos, el proceso, lo que es la adquisición, la calibración y la superposición de las curvas en diferentes pacientes, ¿sí? Aquí podemos, pues, mostramos algunos resultados por efectos de tiempo y algo de la aplicación, ¿cierto?, de la interfaz de usuario. Bueno, a nivel de conclusiones, es importante que con esta herramienta de software logramos un lenguaje común, que era el objetivo más importante, ¿cierto? No se podían comunicar o en la mayoría de veces no era muy claro ese mensaje, lo logramos hacer. Las técnicas de procesamiento y visión artificial funcionaron adecuadamente. Y en el proceso de validación se emplearon pacientes con diferentes comorbilidades y diferentes ambientes laborales. Que este es un estudio que queremos profundizar en las nuevas versiones del trabajo. Medir, por ejemplo, capacidades pulmonares a través de la herramienta de software. Medir cómo varía, por ejemplo, esa capacidad pulmonar en personas que trabajen en ambientes fuertes, por ejemplo, en una mina, a una persona que trabaje de pronto en una oficina. Entonces, hacia allá tiende nuestro estudio. Fue una herramienta que cumplió con las expectativas del diseño, de poder generar ese lenguaje común entre paciente y especialista. Aquí tenemos algunas referencias. Muchas gracias. 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 Gracias.